En estos tiempos, el sentido de la libertad y por sobre todas las cosas, lo que está sucediendo en términos sociales en medio de la apatía generalizada y el hastío para con la política. Alejandro Primero, gracias. No, gracias, don Primero. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. A propósito de Fundación Libertad, es un lugar al cual Macri fue recurrentemente, etc. ¿Vos tenías trato con él, directo, diálogo? Sí, tengo trato con él y ha ido recurrentemente, antes de ser presidente de la Argentina, cuando tenía el gusto de ser presidente de Boca, que para mí eso es algo muy importante. No estamos en la misma área, pero no importa. No importa, no importa, pero es importante, la vamos a necesitar. Fue cuando fue presidente y ahora en carácter de expresidente, siempre hemos tenido buena afinidad con él. ¿Las ideas de la libertad qué son? Las ideas de la libertad son las ideas que se centran en el individuo como sujeto político. No son ideas de anti-Estado, pero sí del Estado siempre hay que mirar la conciencia. ¿Conciencia a la mínima, a la mínima? No sé si la mínima, tampoco hay que poner una frontera, hay bibliotecas que dicen una cosa y bibliotecas que dicen otra, pero digamos, siempre hay que tratar de que lo que decide el Estado sea lo menor posible, porque afuera de eso hay personas que hacen buenas decisiones si la toman con mejor eficacia. Pero además es la idea de vivir con independencia, de ganarse el pan con el sudor de la frente de uno, buscar lo mejor para la familia, lo propio, la propiedad, que excede la cuestión de bienes, digamos, la vida propia. Yo quiero ir para donde quiero, me puedo equivocar, pero quiero que el timón de la vida lo lleve uno a suerte. No querés que alguien la dirija, digamos. No querés que alguien la dirija, quiero ser el próximo directo. No querés en el Estado indicativo, digamos. No, pero a ver, de nuevo, en Argentina estamos en un pantano, así que tampoco me quiero poner demasiado académico. Vos en el liberalismo tenés de un liberalismo más clásico a un liberalismo anarcocapitalista, que es como una, para mí es una idea estrambótica, pero más anarquista. El Estado siempre tiene que ser un guardián de algunas cosas, es lo mínimo en los que nos ponemos de acuerdo. Educación, salud, seguridad. Sí, educación, salud, seguridad, defensa, justicia. Sí, a ver. Cuidado del espacio público. Somos 45, 47 millones de tipos. No nos podemos poner más de acuerdo que en unas poquitas cosas. Che, mirá, robar está mal, matar está mal. Si ganaste lo tuyo, tenés que cooperar con un poquito para la cosa pública, petiguésse un poquito. O sea, impuestos, pocos. Exacto, sí. No muchos. No. Ahora, no hay... Son las ideas que hicieron crecer a todos los países, digamos. Y esto lo saben los liberales adentro junto por el cambio, lo saben los liberales afuera junto por el cambio. Y hoy lo sabemos todos, digamos. No hay soluciones que no sean liberales en este país. ¿Cómo? No hay soluciones que no sean liberales. Mirá que el liberalismo era mala palabra hasta hace poco. Ya sé, yo lo vi en la facultad, ¿sabés qué? Tenía que decir cuál era cualquier cosa. Más allá de que decía que era de Franja Morada, porque las fiestas de Franja Morada estaban buenas, cuando yo dije que era liberal en una clase de sociología, el profesor me dijo, bueno, vos bancás a Videla, no sé qué carajo tenía que ver. Pero bueno, eso era liberalismo. Vos hoy militás con Franja Morada. No, 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 no. Estás en Junto con Franja Morada. Junto por el Cambio es una coalición muy heterogénea. Pero en Santa Fe tenés dirigente de Franja Morada. Sí, totalmente. Havkin fue un dirigente universitario, es intendente. ¿Cuál es el precio para mí? Sí, yo tengo más afinidad ideológica con gente que no está a veces en Junto por el Cambio que la gente que no está en Junto por el Cambio. ¿Vos tenés más afinidad con gente de Millet que con la de Junto por el Cambio? Con alguna gente. A ver, si me ponés Diana Mondino, Silvia Los Penatos, yo estoy más cerca de Diana Mondino que de Los Penatos. Ahora, en el proyecto político estoy mucho más adentro de Junto por el Cambio que el de la Divertad Avance. Te explico por qué. Porque Junto por el Cambio es una coalición de gobierno que asume cierta heterogeneidad con una vocación de poder real, concreta. ¿Vos creés que eso no tiene Millet? Millet quiere ser presidente. No estoy seguro que quiera gobernar. Estoy seguro que quiere ser presidente. Entre otras cosas, si querés gobernar, ponés un candidato a gobernador en Santa Fe. O en Mendoza. Que no lo tuvo. ¿Y por qué? Si vos querés tener un proyecto de gobierno, ¿por qué no poner un gobernador en una de las provincias más importantes del país? Está bien. ¿Cómo vamos a combatir el narco si vos no tenés gente en Santa Fe? El lunes balearon otro pibito, uno de 16 años que vendía medias. Van 200, 3 homicidios en Rosario. En Santa Fe estamos esperando que Pujaro asuma. Ya el tiempo que falta para que Pujaro asuma lo vamos a contar en muerto, ¿no? En día. Yo tengo que Pujaro asuma y asuma con Patricia Bullrich. Porque ya lo vimos. El delito bajó 35% en Rosario. Digo, ¿el delito con qué lo va a combatir Javier? No tengo nada. Pero tuiteando, ¿qué va a decir? El narco tiene miedo. Bueno, dice que ahí va a estar Victoria Villarreal y que bajo su codijo de Victoria Villarreal van a tomar las decisiones. ¿Cuál es la experiencia de Victoria Villarreal gestionando la seguridad? A ver, yo te voy a poner esto, Paulino. Yo quizás sea diputado nacional. Sí. Nueve bancas se renuevan en la provincia de Santa Fe. Vos vas número 3 en juntos. Quizás sea diputado nacional. Yo estudié, hice mi carrera universitaria, hice doy maestría, lo que sea. Pero yo le tengo mucho respeto a ser diputado. Yo no creo que me la sepa toda. Yo le digo, che, es un desafío importante. Y te estoy hablando de una banca de diputados. ¿Sería tu primer cargo público? Exactamente. Entonces, porque no es joda, digo, no es comunicación después la cosa. Después no es tuitear, hacer YouTube, hacernos bullying entre nosotros. Es jodida la gestión pública. Entonces, yo no le tengo miedo. Miedo le tengo al retroceso de boca hoy a la noche. Pero digo, a la función pública no le tengo miedo. Pero lo que no te la libertaba es que es como decir, bueno, vamos, vamos, vamos. ¿Y cuál es la mística? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la campaña de Patricia Burley? Porque sin propósito y sin sentido la vida, para que el juego de palabras, carece de sentido. Totalmente. Y el propósito es lo que te permite ir hacia adelante y que alguien se sume. Así es. Pareció tenerlo muy claro en La Paz, frente a Rodríguez Larreta, frente al sistema, si querés. Sí. ¿Y después? Bueno, ahora que Patricia ya venció al primer rival que tenía, que era Horacio Rodríguez Larreta, ahora que el timón de una coalición amplia, heterogénea, como hablamos recién, pero que puede tener 10 gobernadores en todo el país, que puede tener mayoría en las dos cámaras, el timón lo tiene la persona correcta. O la primera minoría en las dos cámaras. O la primera minoría. Más que mayoría. Ahora, el timón lo tiene la persona correcta. Desde mi punto de vista, lo tiene la persona correcta. Está... Y el kirchnerismo está muy sopapeado. O sea, estamos para hacer los cambios... Yo tengo unas ganas de ser diputado para hacer un desastre en el Congreso. ¿O crees que sí se quiebra la inercia de no poder discutir temas que no han sido fruto de debate en los últimos 40 años en la Argentina, por caso? Vamos a tener la cuestión cultural de nuestro lado. Y en eso sí, Javier hizo su tarea rompiendo. Hay un espíritu de cuerpo de debate público. No es semilla, es eruicida. A la irracionalidad izquierda le hacía falta una irracionalidad puesta. Y él hizo su trabajo bien. Ahora, después, es como, ¿viste? Un perro corriendo un auto. El perro, una vez que lo alcanza, no sabemos qué va a hacer. Le va a morder la rueda, no sé. Lo que sabemos es que no se va a poner al volante. Y si se pone al volante, va a ser un desastre. Entonces, digo, hoy está todo dado para que, junto por el cambio, dé vuelta el país así. Que es lo que hay que hacer. Hay que darle vuelta así. Entonces, cuando me decís... Yo lo veo a Javier, economista, más preocupado por pegar a Patricia, que pegarle a Massa, el peor ministro de Economía del siglo XXI, por escándalo, criminal lo que está haciendo. Está llevando una hiperinflación para sumarse un punto o dos electoral y que, además, Massa no va a ganar. No va a ganar. Pero, digo, lo que está haciendo Massa es criminal. Y cuando llego a Javier, pegándole más a Patricia que a Junto por el Cambio, digo... Que veas un acuerdo ahí. Es una tontería o complicidad. Es estupidez o complicidad, no lo sé. Pero es raro. No quiero dejar de pasar por algo a esto. Puedes decir que vamos camino a una hiper. Hoy fue Martín Redrado, funcionario de Rodríguez Larreta, el que dijo, no veo elementos para una hiper. Y el dólar hoy está casi en 800 a esta hora. Y arriba de 814 el contado con liquidación. ¿Vos no crees que hay escenario proclive A? Me guío más por lo que dice mi querido Ricardo López Murphy, que dice que vamos camino a algo muy feo. ¿López Murphy dice que te introdujo en la política vos? Me invitó en 2021. Yo nunca había hecho política actividad. En 2021 me dijo que quería hacer a su jefe de campaña para candidato a diputado de la ciudad. Y yo le dije, bueno, mirá, Ricardo, que yo de esto no... ¿Qué hacías hasta ahí? ¿Eh? ¿Qué hacías hasta ahí? No, ahí te lo trabajó la Fundación Libertad. ¿Fundación Libertad? Sí, sí, sí. Hacías dando paper, análisis, diagnósticos, dando clases. Y le dije, bueno, vamos. Si te lo bancás, vamos. Confío en vos. Me dijo, tengo confianza, me lo conozco hace mucho tiempo. De hecho, fue el que me presentó a Milay. A la Fundación Libertad. Hace 2016, López Murphy me dice, che, estoy promoviendo a un economista. ¿Promoviendo a un economista? Sí, sí, sí. En ese momento estaba todo bien. Después, viste como Milay, y un día pasas a ser del amigo al alma, a ser el enemigo público número uno. Pasa con varios igual, ¿eh? Pasa con varios. Yo no lo hago así. Yo me llevo bien con todo el mundo, salvo que los que si quieren llevan mal conmigo. Bueno, dijiste que es un herbicida a Milay. Pero es un, lo digo como algo bueno. Había mucha y mala hierba. El lenguaje político estaba corrido a la izquierda. Ya Argentina no podía más descorrar a babor. O sea, no había más lugar hacia la izquierda. Y Javier, con todo su lenguaje estrambótico y racional, combatió la irracionalidad de la izquierda. Eso está bien. A mí cuando voy a la izquierda sufriendo, me alegra. Me alegra. Eso me alegra. Me pone contento. Ahora, no sé si te doy... Pará, porque es una frase no demasiado feliz. Cuando ves a la izquierda sufriendo, te alegras. Hubo alguien que... Términos políticos, Paulino. Ok. Y sí, no. Para mí es feliz. Para que no te... No, no tengo miedo de esas cosas. Después se lo cortan. Porque hubo alguna mesa... Te pido alegras, lo voy a decir. Principalmente donde alguien dijo... Y la verdad que me alegro que esa gente sufriendo por haber votado a tal. No, no, no. Estamos hablando de términos políticos, claro. Sí, sí. No estoy hablando de... Del sufrimiento como tal del ser humano. Ahí está. Cuando veo a referentes políticos de izquierda que están retrocediendo en chancletas, lo disfruto. Sí, lo disfruto. No a la gente. Estamos hablando de referentes políticos. Lo disfruto. Me parece bien. Yo tuve que... Tuvimos que vivir con un... Una época en la que no se podía decir ni la ración. Viste. Che, 2 más 2, 4. No. No, no, no es 4. No, no es 4. Llueve. No, no llueve. No está lloviendo. Y teníamos que decir, bueno, no está lloviendo. Que es un poquito también lo que me preocupa de Javier. Hoy. Esto. Él. Che, Patricia Ulrich es una genia. Y un mes después, ¿no? Un mes después, Patricia Ulrich es una asesina. Y además hacemos de cuenta que siempre fue una asesina. O Macri fascista. O sea, no, Macri un ídolo. O tenemos los dólares para la adolescencia. No, bueno, nunca dijimos que los teníamos. A mí no me molesta tanto el fondo, sino la forma de decir, che, vos tenés que decir lo que nosotros decimos que está bien y está mal. Yo a mí... A ver, te termino con esta idea. Lo último. Como liberal a mí me gustan los presidentes no tatuables. Me gustan los tatuajes, pero no los presidentes no tatuables. ¿Qué significa un presidente no tatuable por último? Yo... El tipo que se tatúa un político es un salame. Es un tipo que hay que empapearlo. Digo, no me gusta la religión en la política. La secta. El seguir al líder. Hay dos tipos de personas que siguen... Ni Macri es un líder al que había que seguirlo ciegamente, ni Patricio. Uno podía siempre decir, che, esto no me gusta, y te escuchan, y no sé qué. Y junto por el cambio es eso. Un espacio donde uno puede criticar y ser criticado. El que siga un líder ciegamente es dos tipos de personas. Los adolescentes o los salames. Yo adolescente no soy hace mucho, y salames espero haber nunca sido. Entonces digo, como liberal, a mí me gustan los espacios políticos donde uno puede decir, che, esto me gusta, esto no me gusta, y ser criticado también. Las sectas no me...